Extiende tu mano Señor, bendito eres tú, toca a tu Hijo Yo te digo que si tú crees verás la gloria de Dios Yo te digo que si tú crees verás la gloria de Dios Verás la gloria de Dios Verás la gloria de Dios Yo te digo que si tú crees verás la gloria de Dios Bienvenidos querida familia a este programa Minutos de Salación Gracias Señor una vez más por este programa Bendito por ti Jesús y por nuestra Madre la Virgen María Gracias te pido Espíritu Santo en este día Que llenes a todos los televidentes, a los niños, a los jóvenes, a los de la tercera edad A nosotros, llénanos, llénanos y sánanos también Señor Gracias por escuchar nuestra oración y por bendecirnos hoy, mañana y siempre Amén y felicitamos a todas las personas que hoy están de cumpleaños Les mando un besito muy grande Y también le pedimos al Señor por todas las personas que nos han pedido Mi amor, oración a través del WhatsApp y los mensajes de texto Hoy por supuesto es un programa hermosísimo Porque todo lo que tiene que ver con la Palabra de Dios Es hermoso, es un beneficio para nuestras vidas Amén Y bueno, hemos tomado el Evangelio de Lucas En el capítulo 11, desde el versículo número 5 Que dice lo siguiente Vamos a poner mucha atención Muy bien Les dijo también Supongan que uno de ustedes tiene un amigo Y va a medianoche a tocar la puerta y a decirle Amigo, préstame tres panes Porque un amigo mío ha llegado de viaje y no tengo nada para ofrecerle Y el otro le responde Desde adentro No me molestes, la puerta está cerrada Y mis hijos ya estamos acostados No puedo levantarme a dártelo Yo les digo Aunque el hombre no se levante para dárselo Porque usted es amigo suyo Si usted se pone pesado Al final le dará todo lo que necesita Pues bien Yo les digo Pidan y se les dará Busquen y hallarán Llamen a la puerta y se les abrirá Porque todo aquel que pide recibe El que busca haya Y el que llama a la puerta se le abrirá Palabra del Señor Gloria a ti Señor Que palabra tan hermosa ¿Verdad mi amor? Así es Es hermosa porque Y lo primero En la primera reflexión para mí La importancia de tener un amigo ¿Qué es para ti un amigo mi amor? Bueno el mismo Jesús decía A sus discípulos Ya no los llamamos siervos Sino amigos Es decir La importancia que tiene La amistad Porque en la amistad Encontramos la verdadera amistad De hacer algo por el otro O por la otra Sin esperar nada a cambio Estar en los momentos Difíciles En las buenas En las malas Sentir como En esa persona Como un apoyo Es decir Que la amistad Hay que valorarla Muchas veces Yo lo he escuchado A algunas muchachas Algunas pavitas y pavitos Ella es mi mejor amiga Este es mi mejor amigo Porque tal vez no han evaluado Sino simplemente De las emociones Dicen semejantes cosas Que si este es mi mejor amigo Mi mejor amigo No Significa que a lo mejor no lo sea Pero el mejor amigo Es aquel Que siempre Va a tenderte La mano En todo momento Sin esperar Nada a cambio de ti Y dicen también Escuchado Que el mejor amigo Es aquella persona Que te lleva a Cristo ¿Quién te llevó a Cristo Mi amor? Bueno Me llevó a Cristo Yo no sé si sería Mi mejor amiga Pero desde El seno de mi familia Tu mejor amiga El seno de mi familia Mi mamá y mi papá Que me dieron a conocer A Jesús Pero tal vez Un Jesús histórico Y no el Jesús De la fe Que yo necesitaba conocer Y en el Jesús histórico Claro que conocí A ese Cristo De la fe Pero vino Una gran mujer También Como la Virgen María Me llevó a conocer Me llevó a conocer A Cristo Que sabiendo que era su amigo Sabía que podía contar con él Pero sin embargo Este hombre le sale con una Lo rechaza prácticamente Pero este hombre Fue insistente Mi amor Perseveró Y perseveró Y quiere decir Que si lo llevamos Al plano de Dios Dios es nuestro amigo Mi amor Es más que un amigo Y fíjense que este Señor Persevera Hasta el final Hay veces que hay gente Se cansa De pedirle a Dios Porque dice Tanto que te pido Y tanto Y no me lo concede Porque no te conviene Tienes que ser como este hombre Seguir perseverando Perseverando Hasta el final Para que el Señor te responda Todo el que pide Se le dará A todo el que pide Se le dará Y encontrarás Hallarás Gracias Hallarás milagros Hallarás sanaciones Liberaciones Hallarás cosas Que para ti Tal vez Sean imposibles Conseguirlas Pero para Dios Como todo es posible Te lo puede dar Y te va a sorprender Como decía El Papa Francisco Déjense sorprender Por Dios Tú como padre Mi amor Tú eres amigo De tus hijas Yo le escuché una vez A un sacerdote En una homilía Que decía Que nosotros como padres No somos sus amigos Somos más que eso Padre Pero claro que sí Porque nosotros Como padres También Tenemos una relación De amistad Una relación De amistad Con ellos Que bello Saber Decir Por ejemplo Yo tengo Hembras Dos hembras Dos hijas Pero aquellos Que tienen Hijos varones Esa amistad Entre el hijo Y el papá Debe ser maravillosa Y entre Las niñas Y la mamá También Bueno Pero para mí También Yo he sido Como un papá Y una mamá Igual que su mamá Una mamá Y un papá Por lo tanto Somos amigos De nuestras hijas Y nuestras hijas También nos pueden llamar Amigos Aunque somos sus padres Y fíjate que la palabra De Dios dice Mi amor Más adelante Habrá un padre Entre todos ustedes Que le dé a su hijo Una serpiente Cuando su hijo Le pide el pan Yo creo que ningún padre De verdad Mi amor Le daría a su hijo Una serpiente Por eso en este momento Mi amor Yo quiero orar Porque En la vida Quizás Nosotros Hemos defraudado A un amigo O a lo mejor Has sentido Que alguien Es tu amigo Y de repente Te ha defraudado Y te ha traicionado Vamos a orar Por esas personas Jesús recibió También la traición De algunos De sus amigos Pero los perdonó Y se arrepintieron Pedro fue uno de ellos Y Pedro se arrepintió Tal vez Debes de perdonar A esos amigos Que a lo mejor Te traicionaron Algún día Piensa en ellos En este momento Pero también Le vamos a pedir hoy Al Señor Que te dé el don De la perseverancia Para insistir Con el Señor Que es tu padre Que es tu buen amigo Señor ven Con la fuerza De tu espíritu Danos la gracia De perdonar Aquellos amigos Que nos traicionaron En algún momento Perdónalos tú también Señor Y te pido En este momento Por la intercesión De nuestra madre Bendita La unipotente Suplicante Que vengas Con la fuerza De tu espíritu A tomar Esa petición Que esta persona En este momento Te está presentando Y si lleva tiempo Señor mío Y Dios mío Presentándotela Es el momento Si tú lo deseas De concederle Lo que te pide Ven Espíritu Santo Llénala Llénala Y sánala De cualquier enfermedad Que en este momento Te lo está ofreciendo Bendito seas Por lo que estás haciendo En cada uno De nosotros Amén Gracias queridos amigos Querida familia De Minutos de Sanación Por acompañarnos Nos despedimos Será hasta un próximo programa Que el Señor nos guarde Nos bendiga Haga resplandecer Su rostro Sobre nosotros Nos conceda Su paz Y su bendición Y recibimos La bendición De los corazones unidos De Jesús De Mamá María Y de San José En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Contento Señor Contento Y recuerda que Sin Jesús No hay futuro Dios te bendiga Y valora La amistad Y sé perseverante También en la oración Porque Dios te va a conceder Lo que pides Si perseveras Dios de la gloria Escucha a mí Mi amor Dios de la gloria